Se llegó aquí en el año 80 un grupo de gente, bueno, se encontró porque ya un grupo de gente estaba viviendo cerca en una casita y perdieron las cabras y buscando las cabras pues encontraron la cave. Estaba todo completamente en ruinas, fueron pueblos que se despoblaron en los años 50-60, como que se presionó mucho a ciertas poblaciones rurales para, al fin y al cabo, para ir de mano de obra. Entonces fue una época de una despoblación muy grande, muchos pueblos de todo el norte. Bueno, se encontró en ruinas totales y ahí empezó un poco la aventura de plantearse el reconstruir un pueblo. Esto es una casa. Cuando llegamos era una ruina. Estaba completamente destrozada, llena de zarzas y más antiguamente seguramente era una casa para ganado. Esta es Ederrena. Aquí las casas tienen nombre y los nombres que tienen son los nombres antiguos que tenían. Recuperamos el nombre de todas las casas y de los huertos y de los territorios. Y esta casa se llama de Ederrena. Lo que se empezó a plantear fue muy utópico y luego fue llegar aquí y encontrarte con la realidad de un grupo de personas muy jóvenes, con muchas ganas, con mucha ilusión, sin un duro, con conocimientos todos urbanitas, o sea, con ningún conocimiento de la vida en el campo. Es un sueño, o sea, es una idea utópica muy recurrida y de hecho son muchas las experiencias que se han ido haciendo en ese sentido. Aquí en el Estado, un año después que nosotras, por ejemplo, pues ya estaba otro grupo en Huesca, al año siguiente, unos años después se mata Venero en León, o sea, hay distintos lugares que se han ido, aquí está el campo de juegos también, sector infantil. Esta es la cuadra de los caballos, esta está casi casi como cuando llegamos. Al principio, que no teníamos carretera, usábamos los caballos como herramienta y subíamos casi todo el material de construcción, lo hemos subido con yeguas, a la espalda, sobre todo porque la mayor parte de la obra se ha hecho en los diez primeros años, que era cuando no había acceso de nada y tampoco queríamos, o sea, se buscó deliberadamente también un pueblo que no estuviera ni al lado de la carretera, por un lado para facilitar un proceso de ocupación, porque si no nos desalojaron es porque pensaron que no íbamos a aguantar aquí, o sea, que esto era una locura completa, entonces dieron por supuesto que a la de dos o tres años nos aburriríamos y ala, pero pues no, fue que no. ¿Cómo vivíais sin casa? El primer año prácticamente veinte personas en una habitación, un poco grande y luego con una cocinita, luego enseguida se rehabilitó un poco Ederrena, esta casa grande, aunque estaba como medio en ruinas, medio hecha y luego pues poco a poco fue unos años de muchísimo trabajo, eso tuvo, bueno, con las casas pero también con la tierra, porque todas estas huertas estaban todas plantadas de pinos, se habían plantado todo, todas las pocas zonas que hay de tierra, las habían plantado todas de pinos, estaba todo lleno de pinos enanos, fueron unos trabajos brutales, porque arrancar los pinos a mano, tirando. Dentro de los pocos principios que se tenía más o menos claros, la ecología ha sido uno de ellos, o sea, nada que te pones a vivir ya en el campo, o sea, ya desde un inicio sí que había una idea sobre la ecología, este es el almacén de leña, que ahora ya está casi vacío, porque se ha ido repartiendo ya para el otoño, pero esta leña se ha sacado eso de los pinos de por ahí, se van sacando pinos, intentando recuperar el tipo de bosque que hay aquí, que es este, que es el encinar y el robledal, entonces por aquella zona de arriba se corta madera y se está haciendo vigas, tabla, es por un lado para simplemente como devolver al paisaje, porque claro, por este lado se ve así el paisaje, pero por ahí arriba por el monte, pues se replantó pino, el pino trae muchísima procesionaria, bueno, pues como aquí, aquí todavía queda esta primera línea, que ya ves que son pinos, no son pinos autóctonos, tampoco es que queramos quitar todo, pero en zonas que están plantados muy cerca, pues no es lo mejor para el monte. Entonces la ecología era uno de los grandes principios, de hecho por eso se quería venir a un entorno rural, por conocer más lo que era el planeta y por lo que es también el aprender a vivir con los ritmos de la naturaleza. Igual los primeros años que éramos como más vegetarianos, pero luego por ejemplo, eso fue el tema de la carne, la introdujeron los niños y las niñas que querían carne y querían chorizo. Y bueno, a partir de un cierto momento, pues ya se empezó a plantearse, decir, bueno, pues no vamos a estar comprando siempre y luego también una experiencia de hacer, no. Es otra manera de gestionar el territorio. En un entorno como este, los cerdos se comen muchísima basura, entonces bueno, pues hay como un ciclo, una forma global de entenderlo, que te das cuenta de que es importante la presencia de algunos animales, no. Se trata más de procurar sistemas muy autónomos, no, que no generen demasiados residuos en este caso. Aquí combinación de gallina y manzano sombrita. Para muchos de nosotras, cuando el primer contacto con la tierra y con lo que es una naturaleza, era como un enamoramiento. Por un lado puede ser muy duro, pero por otro lado es que es tremendamente generosa la tierra, en todo, o sea, en todo. Esta es una casa, está hecha, diseñada, eso, de forma completamente bioclimática. La cristalera está orientada al sur, bueno, esto, yo no te sé decir el nombre exacto de este sistema, que es un sistema de calentador, refrigeración, que tiene un nombre que no me acuerdo. El muro trombe. El muro trombe. El muro trombe. El muro trombe, vale. Lo que hace es calentar el aire con el sol, entonces tienes dos tubos ahí abajo que quedan dentro de la vivienda y otros dos ahí arriba, entonces, ahora están cerradas porque no nos interesa calentar, pero luego en invierno se abren y cuando le da el sol pues crea la corriente de aire y va metiendo el calor arriba. Hay cosas de antes que es importante aprender, reaprender o recuperar y además interesa bastante la tecnología, por ejemplo, energéticamente, que somos 100% autosuficientes, pues tenemos un molino de viento, tenemos placas solares y una turbina, entonces aprovechamos todo lo que hay aquí. Este es el que funciona ahora. La verdad es que hace unos años fue una de las mayores aventuras de este pueblo porque primero había un molino aquí mismo, pequeñito, pequeñito, que daba muy poca luz y los primeros años funcionábamos con velas, con velas, con candiles y luego con un pequeño molino y una turbina hecha con cucharitas que cargaba unas baterías de coche que teníamos con lámparas de coche en las casas y poco más. Y luego sí que se quiso poner un molino más grande y se subió prácticamente a mano. Subió toda la estructura de hierro a mano, aunque parece muy duro y también tiene un aspecto en que es muy duro, pero te das cuenta de que no estamos tan limitados como nos creemos. Hay muchas cosas que se piensa que no se puede hacer, hay mucha gente que cree que hay cosas que no se pueden hacer sin mucho dinero. Y aquí dinero nunca ha habido. El poco dinero que se usaba se traía pues haciendo la patata, la fruta, la vendimia, algún trabajillo suelto. Unos años nos dedicamos a hacer tejados, como habíamos aprendido muy bien a hacer tejados, pues nos llamaban sobre todo en sitios donde no había energía eléctrica, en sitios perdidos porque sabíamos trabajar con maquinaria manual y entonces eso fue una fuente de ingresos durante unos años. Sí que os puedo enseñar es la pana y vamos ya. Y ya cuando la panadería empezó a producir pues se fue equilibrando un poco más. Esta es la panadería y aquí se trabaja en equipo y durante, o sea, se hace pan dos veces a la semana, se hace para el pueblo y se hace para vender. Es pan ecológico con nosotros arriba, lo que suena arriba es el molino que está moliendo ahora mismo el trigo. Compramos el trigo a distintos agricultores ecológicos. Se muele aquí y por ahí cae luego la harina. La harina cae por ahí. Esto es la amasadora que en algún momento se hizo ya una amasadora eléctrica. Al principio se hacía todo a mano en las artesas. Y este es el horno que se construyó hace unos años. O sea, esta panadería se reconstruyó y el horno es un horno de leña. La panadería no va mal y luego pues eso, a veces entre los cursos también. Luego está también a veces cuando se vende algún ternero, como carne ecológica. Solamente he quedado un par de ellos porque se hace mañana pan, miércoles. Y luego lo que hemos visto también que es más eficaz a nivel económico es que cuanto menos gasto tienes mejor te va. Esto es algún juego que habrá hecho alguien para algún niño o niña. Hay una austeridad que forma parte un poco como del deseo de las personas que viven aquí. Se intenta vivir con lo que hay. Por aquí estamos ya en territorio de huertos. O sea, no hay como un deseo de consumo por consumir. Toda esa parte está eliminada, ¿no? Eso nos permite vivir en un lugar como este con una economía muy pobre, entre comillas. Y sin embargo, con un nivel de vida pues muy similar al de cualquiera, ¿no? Aquí se funciona con economía común. Está todos los trabajos del ganado, hay una herrería, hay una carpintería. También se hay un taller de coches donde también se arreglan los vehículos comunes. Y esto es una de nuestras últimas edificaciones, de las pocas que hay nuevas. Esta es la casita de balas de paja. Lo han ido llevando más o menos todo un grupo de jóvenes. Porque este va a ser su gasteche. El gasteche en euskera es la casa de los jóvenes. Todo esto es pieno de aquí también, ¿eh? Lo que vamos quitando del bosque. Mucha gente piensa que hay cosas que no se pueden hacer. Pero en realidad es un límite que está en la mente. Porque si te pones a ello y hay un grupo de gente que tiene ganas, físicamente se puede, se puede también económicamente. Lo que ahora mismo resulta un poco más difícil es el tener ganas de pasar, no sé si penurias o dificultades. A veces yo creo que hoy en día a las personas les cuesta mucho el vivir estas situaciones así de carencia. O lo que se entiende por carencia, que no es carencia. Pero bueno, se puede entender así. Aunque no te vayas a quedar a vivir, ¿no? Es una experiencia que te enriquece mucho como persona. Te quita muchas pajas mentales, muchos esquemas mentales que no sirven para nada. Te... aprendes muchísimo de la tierra, muchísimo de la naturaleza. Entonces siempre es algo que te va a aportar, ¿no? Y luego aprendes también a romper muchos límites propios, ¿no? A decir, cosas que crees que no es posible. Pero luego te das cuenta de que no solamente puedes, sino que descubres facetas tuyas que de otra forma no las hubieras visto nunca.